¡Susuki realizó su Track Day! Convocando a todos los que desearan formar parte de este evento en su agencia, ubicada en la avenida Castellana a partir de las 7.30 de la mañana, donde pilotos se hicieron presentes muy contentos y entusiasmados por participar en dicha actividad, pues a su llegada pasaban al área de inscripciones, donde se les entregaba dos tickets, los que les servirían para poder participar y degustar de un rico refrigerio. Luego de unos minutos, se dirigieron hacia el autódromo Pedro Cofiño, donde los motores de sus máquinas ya estaban encendidos para rugir en la pista. Para este Track Day tuvieron protagonismo diferentes categorías según su cilindrada, siendo estas de 100 a 125 centímetros cúbicos, de 125 a 150, de 150 a 200, y de 200 a 300 centímetros cúbicos, compitiendo cada una durante unos 20 minutos en la pista, demostrando sus mejores maniobras, desempeño y dominio sobre el asfalto del autódromo. Al finalizar el tiempo de manejo, cada categoría, los participantes comenzaron a formar parte de diferentes actividades como rifas y concursos, en los que muchos de ellos se hicieron acreedores a grandes premios, culminando así un excelente tiempo, gracias a Suzuki, sin ninguna novedad o percance. Pues un saludo a toda la gente de Pasión por las Motos, nos encontramos en el Autódromo Pedro Cofiño, el día de hoy es un día muy especial, ya que estamos en el Track Day de Suzuki, y pues lo que queremos es pasar un momento muy agradable con todos los pilotos de motocicletas, ellos son usuarios de Motos Suzuki, las usan todos los días, y el día de hoy, domingo, pues vienen a probar sus motos en la pista, eso es algo muy bonito, y pues no está de más aprender más técnicas de manejo, pues el día de hoy es especialmente para nuestros clientes de Suzuki. Bueno, mi nombre es Carlos Villeda, y yo vivo Pasión por las Motos. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el Autódromo Pedro Cofiño, en nuestro gran día Track Day de Suzuki, en esta ocasión, estamos con todos los amigos bikers, probando la pista de autódromo. Hubieron cuatro categorías, la primera es de 100 a 125, la segunda categoría es de 125 a 150, y la siguiente categoría es de 150 a 200, y la última es de 200 en adelante. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Danilo de la Cruz, estamos hoy aquí en el Autódromo Pedro Cofiño, participando en el Track Day que organizó Suzuki, y de nuevo reitero el agradecimiento para Suzuki, por el patrocinio durante este año en el Campeonato Nacional. Estamos junto con Enrique Echeverría, probando las motos del Team Suzuki, y pues hay un muy buen ambiente, y felicidades a Suzuki de nuevo por estos eventos. Hola amigos de Pasión por las Motos, hoy estamos aquí celebrando el Track Day de Suzuki, la verdad que es un evento muy bonito, es primera vez que tomo parte de él, y espero que para eventos más futuros estemos aquí. Quiero agradecerle a Suzuki por todo el campeonato, también quiero agradecerle a toda la gente por asistir, y darse cuenta de lo que Suzuki es capaz. Gracias.